¿Empezamos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y comentario y podcast de todo. Hoy día vamos a comentar de todo. Soy Carlos Enruesa, estoy con Alfredo Rodríguez, con Vero Rodríguez también y queremos comentar el evento de Estación Anfibia del sábado 4 de noviembre. Porque grabé, porque logré grabar cosas. Y entonces como que este video va a estar así como con inserts de lo que pasó. También va a ser un podcast, así que lo pueden escuchar en SoundCloud y en iTunes y ver en YouTube. Eso. Si falta algo, o sea, si no está todo, póngalo en los comentarios. Claro, claro, claro. Pero eso. Bueno, tú, Alfredo Rodríguez, no pudiste venir, tenemos que decirlo. Me enfermé, me enfermé la noche anterior al evento. Así que todo es culpa de ellos. Te lo perdiste, te lo perdiste. Ellos hicieron todo y así que si a usted le gustó, es culpa de ellos. Sí, a la gente le gustó. Así que este es un video de cómo ustedes te cuentan cómo estuvo. Eso es. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bueno, pero yo te voy a decir que se te echó mucho de menos. Sí, sí. Se notó tu ausencia. ¿Por qué me dices cosas lindas frente a la cámara? Porque yo te quiero. Sí, porque tú le pones mucha energía a los eventos, como que eres muy buen anfitrión. Estuvo más tranqui. Y estuvo más tranqui, estuvo... No, pero estuvo bacán, igual como... Yo sentí mucha presión y mucho estrés y andaba comiendo para irme acá. Y ahora sí pudiste ir a ver. Y ahora sí pude ir a ver. No, aquí hay que decir que Carlos organizaba la actividad mientras grababa y mientras tuiteaba. O sea, imposible que no sintieras mucha presión. Y era como, oh, falta el micrófono, oh, falta esto. Pero es el titular al de productores de evento con esto. Sí, yo creo. Pero, ¿cómo lo vas a hacerte tú? Yo lo pasé bacán. Lo que me gusta como de estos eventos que estamos tratando de hacer, que estamos haciendo en Taller Holanda. Sí, que estamos haciendo ya. Que ya estaciona Amphibia el nuevo nombre de los Amphibia en blanco y negro. Ahora somos Estación Amphibia todo color. Es que al final creo que nosotros ponemos la casa, invitamos a la gente y tratamos de recibirlos lo mejor posible. Pero las personas que vienen, nuestros amigos y la gente que vienen son los que participando como que nos ayudan a armar todo. Al final no somos nosotros dos, nosotros tres, haciendo todo. Es como que los amigos apañan, ayudan, se sientan, venden, nos ayudan a organizar los talleres, llegan con sanit de regalo para todos. Sí, ¿cómo te sentiste con Amphibia? Bien, yo siempre estoy súper nerviosa antes de, y lo paso muy mal y digo, ¿por qué nos metemos en estas cosas? Yo en un momento también lo pensé, ¿por qué estoy haciendo esto? Eso es parte de... ¿Por qué? ¿Por qué voluntariamente estoy haciendo esto? Y yo como, ah, déjame irse. ¿Y al final del día? Al final del día es bacán, pú. Pero como que uno dice, es por esto, o al fin salí. No, al final uno dice, es por esto. No, es como entre medio de las actividades, llega un punto en que decir, en todas las actividades, yo pensaba, por esto es. ¿Cachai? Como en cada actividad dije eso. ¿Cachai? Así como, por esto, por esto es. ¿Cachai? ¿Y qué es esto? Se puede... O sea, yo, como que lo obvio es decir, loco, vengan y lo van a saber, ¿cachai? Ah, mira, se me olvidó algo. Bueno, después lo voy a buscar. ¿Qué? ¿Qué es lo traigo? Pero, no, es que está por allá. No sé, pues ponte tú. Ya, queríamos hacer un repaso por cada actividad. Y en la primera actividad, manos a la obra, en el taller que hiciste tú con Andrés. Sí. Vino Tachi Droz desde Antofagasta. ¿Va? 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 Sí. ¿Tenía el fanzine? Se pasó la Tachi. Se pasó la Tachi. Se pasó la Tachi. Sí. La Tamara. Vino desde Antofagasta y nos dijo que había venido exclusivamente desde allá. No sé si se ve. Ya, yo voy a buscar... ¿Ese lo hizo acá? Sí. ¿Ese lo hizo acá? ¿Y lo dejó? Esperen, no estén. Sí. Oh. Bueno, mientras Carlos va a buscar los otros fanzines de Tachi. Ay, qué horizontal, qué lindo. Tachi es una ilustradora de Antofagasta, chilena, que hace su propia historia y personaje. Y ella vino de Antofagasta especialmente al evento de Estación Amfibia. Entonces, uno se emociona de pensar que alguien como... Sí. Se envale tanto y quiera participar. Y como que quería mucho conocer Taller Holanda y tenía muchas ganas de participar del evento. O sea... Y a mí me dejó este fanzine que hizo ella. Muéstralo a la cámara, va a estar más cerca. Y está buenísimo. O sea, fue buenísimo que alguien que se dedica a hacer fanzines y que tiene una historia buenísima y todo, participara en otro... No, porque es que andaba con sus fanzines, ¿cachai? Y que se los mostró y pudo conversar con el resto y las personas le hacían preguntas. Bueno, y no solo de ellas, como que ya tenemos amigos que vienen con sus familias, ¿cachai? El César, que vino con su familia. Francisco Fontalba, ¿sí o? Sí, Francisco Fontalba. Que vino con sus dos niños, que igual son chicos y tuvieron, dibujaron, participaron. Entonces, ¿quién más? Habían hartas personas más. Fueron llegando de a poco, ¿cachai? La Pili, ¿cachai? Sí. La Pili también estaba... Bueno, la Josefina, que se sentó también a hacer su propia fanzine. La Katy Seba. César. Sí, César también. Entonces, es rico como poder sentarse, compartir, crear historias juntos. Nosotros dimos como un tema para que fuera una excusa para sentarnos a dibujar, ¿cachai? Y salieron historias muy divertidas. A mí me encantó que... ¿Alcanza a terminar la gente? Sí. Es que lo bueno de ese formato es que son pocas imágenes, ¿cachai? Y es como que es chiquitito, si le queréis poner muchos elementos tiene que ser sencillo. No, pero hay gente que se ponía a hacer un cómic y le ponía un millón de viñetas como la Josefina. Y yo le decía, ¿qué onda? Y lo termina igual. Y lo termina igual. Sí, y lo termina igual. ¿En cuánto rato? ¿Dean haber sido como triángulo? ¿Cachai? Esto es una obra, esto es publicable. O sea, tú podís... Esto, le sacáis fotocopia, lo cortáis. Sí, obvio. Porque esto, lo que mostrábamos es este formato de fanzine que es una página que cuando uno lo dobla se convierte en un librito. ¿En cuánto rato? ¿Cachai? ¿Lo terminaron? No, estuvo súper bueno. Eso es como que la gente salió motivada de después quizás terminarlo, pintarlo un poco mejor en su casa, pero quedaron con sus fanzines. No, no fue a tres horas, fue menos. Empezamos a las once y media y terminamos a la una. Sí, dos horas entonces. Sí, una y cuarto más o menos, yo creo. Y yo siento que todos los pasamos bien. Bueno, aprovechamos de ver algunos fanzines también que teníamos acá. Andrés tenía uno que se había comprado de la Sol Díaz hace poco. Yo tenía algunos de Garbo, que entonces estuvimos mirando también como distintas extensiones de fanzines o impresos con distintas técnicas. Pero nada, pues funcionó súper bien y la idea es como en las próximas estaciones Amphibia, seguir haciendo talleres para que la gente venga y se siente y participe. Y dibuje y cree sus propias obras. Ahí llegó Alepín con su ofrenda de Sanis, además, que nos endulzó la mañana con Pedro. Así que estuvo Lavale también, que nos apoyó en la mañana en la caja para que nosotros pudiéramos estar ahí como dibujando. Sí, Lavale siempre ahí. No, todos los chiquillos, buena onda. Así que yo creo que la actividad de la mañana estuvo súper buena. De energía, estuvo parecida al manos a la obra del en blanco y negro. Yo creo que estuvieron más cómodos porque cambiamos el lugar. Estaban más cómodos y eso lo que generó es que hubo como más conversación. La gente se puso a conversar con los que tenían al lado o al frente. Después cuando revisamos como lo que había hecho cada uno, como que se podían ir haciendo comentarios fácilmente. Fue muy gracioso porque salieron muchos personajes que meditaban y que descansaban y que contemplaban. Como que yo creo que hay una necesidad importante en nuestra sociedad de tomarse la vida con un poco más de relajo. Eran puros animales muy relajados. Se demoró en armarse porque una de las cosas que tiene manos a la obra por ser la primera actividad es como que va la gente llegando por goteo. Sí, sí, se demoró en armarse. Entonces al principio hay gente que llega súper a la obra y se siente un poco incómoda. Así como, voy a estar solo en esto. ¿Qué voy a hacer? Y nosotros de repente estamos incómodos porque decimos, irá a llegar gente y no sé qué. Entonces es como que uno los recibe con ansiedad y ellos se sienten muy expuestos. Y todo es muy incómodo. Sí, sí, sí. Es raro, ¿no? Sí, pero eso es parte de ello. Yo que hago talleres, tú lo sabías. También haces talleres y... Por eso preguntaba si se demoró. También como para decirle a la gente que llega al principio que no se espante. Que está un poco desambiente. Es medio inevitable. Y que rápidamente juntos, así como de la interacción y todo. No, pero Andrés también súper buen anfitrión. Ahí estuvo repartiendo café y tecitos. Sí, sí. Así que no, yo creo que... Así que lo vamos a incluir en más actividades. Estás perdido. No queremos puro secuestrar hasta ser anfitrión. No te puedes escapar, Andrés Rodríguez. Sí, y a mí también me pareció que el ambiente que se formó ahí fue mucho más relajado y mucho más tranquilo que el anterior. Como que el espacio también como que hace algo distinto. Sí, influye. La experiencia también, como que uno cachó que estuvo apretado a lo otro porque al principio parecía muy cómodo porque había poquita gente y empezó a llegar gente y fue como ups, se nos quedó chico y ya estaba armado para eso. Sí, y el hecho como de que en otra parte estén pasando más cosas también. Como que, no sé, bueno. En fin. Bacano. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo para ustedes. Así que, no, estuvo entreta en la mañana. Yo lo disfruté mucho. Buenísimo. Como digo, siempre en la mañana como que voy en la micro y digo, ¿para qué me meto en esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y al final se acaba la actividad y es como, nada, uno lo pasa increíble, conversar con la gente. Te sorprendí de la cantidad de ilustradores que hay por el mundo. Si, eran todos ilustradores. Ellos mismos se sorprendían, ¿cachai? Y decían, pero acá todos dibujan bien, ¿cachai? Si, es mucho más a veces como lograr encontrar la instancia de sentarse a hacer algo. No, pero a mí. Y la idea de estacionar Fibio es un poco eso. A mí me sorprendió que terminaran sus historias. Así como que terminaran un fanzine y que contaran una historia. Eso es ser un ilustrador para mí, ¿cachai? ¿Cachai? Alguien que puede partir y terminar algo. Yo ayer conversaba con la... ¿Con quién ella conversaba? Parece que era con la Lucía, nuestra hermana. No, no era con ella. No sé con quién. Bueno, como de que yo siento que hay en el ambiente... Como que hay gente de repente que dice, ah, ahora todos quieren ser escritores, todos quieren ser ilustradores. Yo no tengo esa lectura. Yo siento que hay mucha gente que necesita hacer arte, ¿cachai? Que quizás tiene su vida resuelta como ingeniero o como lo que sea. Y que es feliz y está satisfecho vocacionalmente con eso. Pero que eso no quita que necesite, ¿cachai? Como que tenga una necesidad de expresión artística. ¿Cachai? Como que si los artistas hubieran secuestrado el arte y somos nosotros los que hacemos y el resto no. ¿Cachai? Es porque yo soy artista y tú no. Y yo creo que esa necesidad, como hacer ejercicio, como tener... Bailar. Claro, como sociabilizar. La necesidad del arte es una necesidad humana y que está cada vez más patente la necesidad como de despertarlo, ¿cachai? Y que lo vemos nosotros haciendo talleres. Y también acá todos dibujamos. No solo los ilustradores dibujan. Es que es expresión, es expresión de uno mismo y eso es básico. Y es sacar de adentro y es... Es que ¿sabéis qué? Para mí es como la creatividad. Creo que la creatividad la secuestró un poco como lo artístico. Claro. Y la creatividad es como una de las cosas más básicas como del ser humano. Creo que se nos dice mucho que lo que nos distingue de los animales es que somos racionales. ¿Cachai? Ya, puede ser eso una de las cosas que quizás nos puede diferenciar. Pero hay como un potencial creativo en las personas que, no sé, me ha salido como en hartos textos que he leído. Sí, porque es una necesidad y porque todos los días tenés que enfrentarte a un día nuevo y ver cómo resolverlo. Como que eso es creatividad. Creatividad no es solo como pintar el lenzo blanco, ¿cachai? Es como, ah, tengo que hacer ocho pendientes. ¿Cómo me organizo? ¿A qué le pido ayuda? En las soluciones diarias de la vida cotidiana estás usando la imaginación y la creatividad siempre. Obvio que un ingeniero necesita ser creativo y un notario necesita ser creativo y un mecánico necesita ser creativo, ¿cachai? Entonces yo creo que al final hay gente que volta, que necesita volcarlo en algo artístico. Es la comunión de lo creativo con lo expresivo, ¿cachai? Como que también hay una necesidad de expresión, ¿cachai? De que el tipo que hizo la primera pintura rupestre no estaba pensando, ah, yo quiero ser ilustrador y no sé qué. No, era como, me pasó esta cuestión, necesito expresarla. Sacarla, ¿cachai? Ponerla ahí, ¿cachai? Comunicarla. Sí. Entonces yo siento que... Y hacerlo de una manera bonita también. Que esa es la oportunidad del manos a la obra y también el del micrófono abierto, que no es una instancia como educativa. No es para que nosotros vengamos a enseñarles cómo se dibuja. No, nada. ¿Y cómo se cuentan cuentos? No, es para que lo hagan, para que lo hagamos, ¿cachai? Es como un permiso, es como... Eso. Sí. Es como tengamos la oportunidad de hacerlo un ratito. ¿Una instancia? Es como una instancia. No importa si tú consideras que es bueno o malo. Ah, una estación. Sí. Porque para detenernos ahí. Sí. Y hacer, ¿cachai? Sí. Yo creo que se junta el crear, la necesidad de crear, la necesidad de hacer, ¿cachai? Y de ser no porque entonces después se lo voy a publicar y me va a hacer millones. Es como solo por el gusto de hacerlo. Y de compartir. Y de compartir. Porque también son cosas que no... Es como hacerlo para el resto, para que el resto se asombre con lo que tú hiciste y tú te asombres con lo que hiciste. Y para recibir comentarios. Recibir comentarios. Y como que siempre es como que a uno le da mucho miedo mostrar lo que uno hace porque es súper personal y uno siente que pone mucho de sí. Pero es bacán poder crear un espacio como seguro donde todos nos atrevamos a mostrar y recibáis como buen feedback, ¿cachai? Sí. Que no significa que te digan, oh, está perfecto. Significa que te digan como, oye, ¿sabes qué? Esto me gusta de tu trabajo, esto me atrae. Aquí yo quizás esto lo podría ver. Es que al final es con cariño, no con condescendencia. Están todos lindos, no. No se trata de eso, ¿cachai? Y tampoco la cosa académica de, entonces, este está mejor y este está bien, ¿cachai? Ah, qué paja eso. Qué lata, qué lata eso. Pero hasta los adultos, porque yo creo que los niños odian las notas, ¿cachai? Yo en la universidad odio las notas, pero los adultos también vivimos en una cosa de como, esto bien, esto mal, esto... Evaluar todo. De evaluar y evaluarse, entonces... Estamos ultra escolarizados. Entonces, todo es o bueno o malo, esto está bien, esto está mal, ¿cachai? Pero bueno. Así que por eso lo pasamos también. No, digo, ya, pasemos a la siguiente escribida. Siguiente. Después almorzamos y después de almuerzo vino películas de... Pregunta, antes. ¿Cómo estuvo el almuerzo? ¿Harta gente se fue? ¿Harta gente se quedó? ¿La gente se sintió cómoda de quedarse? ¿Hugo de todo? ¿Hugo de todo? Sí, hubo de todo. Como que... ¿Ustedes estuvieron trabajando a la hora de almuerzo o pudieron almorzar con gente? Tú te quedaste acá en Teirolanda, yo me fui al lado a comer comida china con los chiquillos de películas de que llegaron temprano y llegaron justo a la hora de almuerzo, entonces fue como, ah, vamos a almorzar. Sí, porque así después hacíamos cambio. Claro. Después, mientras tú organizabas la actividad, como que yo ahí almorcé con Hernán, Vinola, Cati, con Seba, nos sentábamos en la piel y se sumó a la mesa. Sí. Otras personas compraron cosas por acá, ¿cachai? O se dieron una vuelta, los que estaban con niños como que salieron a tomar café por un rato para que los niños no estuvieran tan inquietos, pero eso, como que fue así bien variado y después ya, yo creo que fue bastante puntual. Después películas de... Fue muy puntual. Sí, bacán. Fue muy puntual, sí. Bien la puntual. Bacán. Sí, no, como que todos salieron muy puntuales. Sí, todo bacán. Como que después me sorprendí, así, wow, funciona todo. Y después películas de con Félix Vega y los chiquillos estaban muy entusiasmados y estuvieron así como estudiando mucho porque la idea era hablar con Félix Vega, entrevistarlo. Félix Vega es autor de una novela gráfica muy buena que se llama Juan Buscamares. Y la idea, Películas T es un podcast de cine, pero Juan Buscamares está muy influenciado por el cine y por la música. Dos cosas que... Dos pasiones de los chiquillos, o sea, como ellos son muy amantes de ambas cosas. Entonces fue como estudiar qué películas habían influenciado, se vieron muchas películas y qué música. Además, Félix Vega en redes sociales había compartido que mientras hacía Juan Buscamares, mientras lo escribía y mientras lo dibujaba, tenía un playlist. Y ese playlist está en Spotify, está en su blog. Entonces fue como, los chiquillos fueron como, vamos a estudiarlo todo. Y estábamos viendo cómo. Y es como, prepararon así como la mega entrevista y estaban así como muy entusiasmados y muy estresados además, así como, no le vamos a hacer justicia. Y yo les decía, loco, están, son muy mateos, están así como muy estudiados, muy preparados. ¿Cachai? Y se notó en la entrevista. Se notó, se notó. Como que estuvo muy como armadita y redondita la conversación. ¿Cómo se sintió Félix? Se le veía feliz y después como comentó que lo había pasado muy bien. De hecho, tenía como... Agradeció en redes sociales. Tenía que correr desde acá que estuvo grabando el podcast. Tenías que después ir a la Feria del Libro a presentar a Alex Nemo, ¿no? Sí. Claro, que la presentó Gabriel con él y Gonzalo. Entonces, como que de hecho al final dijo como, oh, me quedaría un ratito más, pero me tengo que ir porque tengo esa actividad. Sí. Pero, nada, estuvo súper entretenida la conversa porque fue muy hablar como del proceso creativo detrás de la novela. De su visión, que yo creo que es súper interesante porque como de su visión como dibujante y en referencia a la gráfica y su visión como escritor también, ¿cachai? De cómo está armada la historia. Me encantó que dijo que no funcionaba en trilogía su mente y funcionaba como en parejas. Entonces, no sé si... Este era como cuatro libros, parece. Que cada uno era como un elemento de la naturaleza. Sí, pero como que no le gustaba por cómo quedaban en el librero. No, es muy divertido. No podían ser tres. Sí. Tenían que ser dos o cuatro. O dos o cuatro. Sí. Entonces, es como que es tan entretenido que cada persona tiene que estar solada, ¿cachai? Sí, sí. Y eso es lo que le da como las características a tu obra, al final. No mencioné a los chiquillos. Pedro Yantén y Alejandra Pinto, nuestra Alepín. Que ya los conocen todos, pero como que quiero nombrarlos. Muy bien. Que vuelven con películas D. Que vuelven con películas D y que lo hicieron increíble. Así que lo felicito, chiquillos. ¿Cuándo se publica ese podcast? Este viernes. Este viernes. Así que ahí estén atentos para escucharlo porque estuvo muy entretenida la conversación. Y hay que decir que Félix, impresionante, que estuvo durante toda la conversación. Sí. No miren ahora que va a pasar alguien por atrás. Estuvo haciendo una dedicatoria en un Juan Buscamares para el que, ¿no parece? Hace unas dedicatorias en Aguado. Entonces hablaba unas cosas así complejas, metafísicas, del subconsciente. Y mientras con un pincel y agua pintaba. Y después al final mostró la ilustración y está increíble. Así que claramente tiene superpoderes para dedicarse. Sego. Yo quería decir la fecha del viernes. Porque dije este viernes y pueden verlo desde... Precisión. El primer capítulo de la segunda temporada del podcast, Películas D, va a estar disponible desde el 17 de noviembre. Del 2017. Del 2017. En el SoundCloud y en el iTunes de Canal Enfía. 17, 11, 17. Así que yo creo que fue una conversación súper interesante. Como para los amantes de las películas, de la música, de las novelas y de la gráfica y de la creatividad en general. Que fuera en vivo, con público. Súper bien. Siempre le da una emoción especial. Sí. Sí. Es rico. Yo creo que el podcaster, el que está ahí, como que lo hace de una alegría. De no estar solo. Sí. Porque en el fondo uno lo hace de repente como muy mental o como muy desde tu estado de ánimo de ese día. ¿Cachai? Sí. Pero como que el que haya una persona, como que el público, con solo escucharte y mirarte, de alguna forma como que te está agradeciendo, te está regalando algo. Yo creo. Y esa opción te carga y te pone en otra vibra. O sea, tú sabes que están ahí porque quieren escucharte. Sí. Y como que entregas más de ti. Sí. O sea, es como que... Sí, pues. Yo creo que eso. Siguiente. Sí. Saber vivir. Hubo después una presentación. Ah, no, bueno. Hubo así como anuncios de lo que íbamos a hacer. Y sorteos de los premios. Y sorteos de los anuncios. ¡Joyce! ¡Joyce los magos! Sí, pues. Así como que dijimos, así como que íbamos a participar en distintas ferias, distintos eventos. Esos anuncios están en SoundCloud también. Y sorteos. Teníamos concursos, entregamos los premios. Y después se hizo la presentación de Saber Vivir, que es un nuevo programa. Oye, Cata Lavarría. Yo no sé qué suerte de chamanismo y de brujería está haciendo. ¡Dos veces! Segunda vez que gana es... Bueno, por participar. Yo le dije, tú estás participando. Obvio que puedes ganar premios. Así que, muy bien. Bacán, Cata. Gracias por participar. Y eso, Saber Vivir. Presentación de Saber Vivir. Yo les había visto a los chiquillos como en Facebook. ¿Qué chiquillos son? Hablo de los chiquillos. Hablo de los chiquillos. ¿Qué chiquillos son los chiquillos? Danae Álvarez, Diego Toro y Cristian Dokolomansky. Que ellos empezaron a hacer una transmisión en vivo en Facebook. Hablando de sus trabajos. Ellos son dibujantes. Los dos hombres son dibujantes de cómics y la Danae es ilustradora. Y empezaron a hablar como porque les preguntaban mucho por redes sociales. Oye, ¿cómo es el dibujante? Oye, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo llegáis a trabajar a Estados Unidos? ¿Cómo cobráis? ¿Cachai? Claro. ¿Cómo cobráis el dibujo? ¿Cómo pides el dibujo? Entonces, como que ellos empezaron a hacer este programa a través de transmisiones en vivo en Facebook. Y nosotros los invitamos a hacerlo acá. Entonces, en Estación Amphibia fue la presentación oficial en sociedad de este nuevo programa. ¿Que está en Facebook esa presentación? Está en YouTube. ¿En YouTube? Sí, en YouTube. Y en SoundCloud. ¿Qué te pareció a ti, pero que tú lo escuchaste? Me encantó. Me encantó. Y yo, claro, yo no los había visto en Facebook. Y creo que se da una dinámica increíble entre los tres. Creo que se da una conversación muy rica en que, como que te lo comentaba a ti, Carlos. Como que se ve que todos tienen, los tres tienen mucho que aportar. Y son buenos para conversar. Como que se genera una conversación como muy divertida y todo. Y que son capaces de contarte la dura. Y al mismo tiempo como reírse un poco de eso. Y me gusta mucho como la dinámica de cómo se pasan como la conversa. ¿Cachai? Entonces siento que... Son bien distintos también. Son bien distintos. Y se logra una dinámica en que los tres como que se dan harto espacio. Y se van preguntando entre ellos. Pero funcionan muy bien. A pesar de ser muy distintos. No, y dan un espectro. Porque en el fondo hay, no sé, el dogo de repente es como más de... No, si hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y la Rojito es como, no, es que uno tiene que entender... Es que la Rojito, lo explico, ella es milenial. Entonces ella tiene otros ritmos. Hay gente que no le funciona. A mí no me funciona eso de trabajar, trabajar. Sino que como, no, de ir cachando e ir cerfeando la más. Entonces como que es bueno no dar como un solo camino. Sino que como abrir ese abanico. De que esta cuestión tiene que ver con quién eres tú y cómo eres tú y cómo sientes tú y cómo trabajas tú. De hecho yo creo que es bueno eso de que ya llevan harto tiempo trabajando. Quizá la Rojito no tanto, pero igual ya tiene sus años como de experiencia laboral. Porque creo que se transmite mucho eso de que para cada uno ha sido como entender su modo. Y muy decir, mira, a mí me funciona esto, ¿cachai? Como que era heavy que el dogo contaba. A mí me funciona poner la aplicación que me dice, no, tienes que trabajar y no sé qué. Y la Rojito decía, no, yo tengo mucho más que como cachar de que si un día no me funciona, no me va a funcionar y tengo que trabajar el otro día, ¿cachai? Y yo creo que para dedicarse a esto que es difícil, exigente y los plazos son pocos y todas esas cosas, es muy importante encontrar el modo que te funciona, ¿cachai? Y yo creo que al final, por eso la gente está súper interesada en estos tipos de conversaciones, de transmisiones, y por eso se interesan en hacer preguntas, porque es como, ya, pues ver, ya, ya te que esto funciona. Y el Diego es muy divertido, animando. Me encanta como es que, debo decirlo, digo, en el buen sentido, ¿cachai? Es como una mezcla entre como un Enrique Malhuenda, muy formal, pero un Felipe Camiruaga así como que te tira la talla. Me gusta, me gusta tu estilo, Diego. Así que, no, pero de todo, de los tres. Creo que es como un honor para Canal Amphibia tenerlos haciendo su mini... Vacán porque no te creen por qué habernos traído Saber Vivir, como que ellos ya tenían su propia plataforma, pero es bacán tenerlos acá así. Y porque yo creo que para la gente que vino al evento fue... Es bueno eso, ¿cachai? Que al final nosotros ponemos un poco la casa, pero vengan a escuchar a Félix con Lale y con Pedro. Vengan a escuchar al Diego. Es rico ofrecer variedades. A la Donay y al Doco. Entonces, eso, como que conozcámonos entre todos y compartamos nuestras experiencias porque todos ganamos. Sí. Decir que si están interesados en ver, Saber Vivir, lo pueden ver en vivo a través de nuestro Facebook. Carlos, con el dato ahí siempre. Ya, vamos. A través de nuestro Facebook, que es facebook.com slash canalamphibia. ¿A la anfibia? No, anfibia. Facebook.com slash anfibia. Igual que todas nuestras redes. Ah, sí. ¿Por qué se me ha olvidado? No lo sé. Bueno, pero eso, todos los martes de noviembre a las 8 de la noche y después está el video disponible en YouTube y el podcast también en SoundCloud. Ahora, en Facebook, si en el buscador pones canal anfibia... No. ¿Anfibia Ediciones? ¿Te aparece? ¿Puede ser Anfibia Ediciones? Sí. Sí, eso sí. Anfibia Ediciones. Entonces, Anfibia, él, tiene toda la razón. Sí. Sí. Y... ¿Qué significa? Anfibia es divertido. Ya. Así de divertido. Ya. Y después la última actividad con la que cerramos, que donde más te echamos de menos, po. Además que, en verdad, Carlos tuvo que moderarla, recibir y todo, mientras tuiteaba. Y soy el peor moderador de esa cuestión. El peor anfitrión. No. ¿Por qué? ¿Por qué te caí para abajo? Porque de repente se me olvida que soy el anfitrión y es como, oye, ¿alguien va a tiempo a presentar? Porque después... Ah, sí, es verdad que esto es presentar. Porque después te ibas al fondo a sacar fotos. ¿Cómo no se te iba a olvidar? Es que por eso. Porque como que estaba sacando fotos, estaba filmando además. Estas imágenes que están viendo ahora, como que las taqué yo. Bueno, expliquemos de qué se trata el micrófono abierto. Que explica Alfredo por qué no me interesa tanto eso. Ah, el micrófono abierto es tan bacán. Prepárense para tres horas de explicación. Pueden adelantar el video. A mí me... El micrófono abierto me cuesta mucho explicarlo. Porque... Entonces lo explico yo. Porque yo creo que se ve muy ñoño. Como para la manera en que estamos acostumbrados. Pero no, que vaya al punto, vaya al punto. Y eso habla de la manera en que estamos acostumbrados a mirar el mundo. Y esa es la razón de por qué se hace el micrófono abierto. Es como... Y tengo una anécdota después para conmigo. Estamos demasiado acostumbrados como a las cosas. Así como a lo concreto. Y a obtener ciertos beneficios y no sé qué. Y pareciera que algo tan sencillo como... Como ponerse frente a un micrófono a leer un cuento. Que lo podís subir a un blog. Lo podís subir a... Podís hacer un fanzine. Podís meterlo en un libro. Pero podís... Mándale un concurso. Estamos en el... En la era de las oportunidades de la viralización. Podía hacerte un Instagram. Y podías hacerte... Un Twitter. Un Twitter. Un Wattpad. Y que la gente lo requitee. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Venir. Gastar tiempo. Y pararte con un micrófono. Y exponerte. Sí. Para 10 personas. 15 personas. Esa es la cuestión. Exponerte más encima. Que además estar es como frente a un micrófono. O sea, como con un micrófono ahí. Es como... Y la gente mirándote ahí. Intimidante. Y que lo puedo leer mal. ¿Cachai? Y que me puedo titubear. ¿Cachai? Y la experiencia es una cuestión tan humana. Tan... 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 Así como... Eh... Filosóficamente humana. ¿Cachai? Y emocionalmente humana. Y antropológica. Y antropológica. Y antropomórficamente humana. Porque todos nos veíamos como humanos. Pasa algo que es como muy esencial. Y muy intangible. Que tiene que ver con esta reunión. Con esta... Con esta exponerse. Y con este... Con este contenerse. ¿Cachai? En que yo me expongo. Y el resto con escuchar. Como que te abraza en esa exposición. Y te dice... Loco, vos dale. Va a ir bien. Claro, claro. Esto está bien. Te estoy poniendo atención. ¿Cachai? Te estoy escuchando. Te estoy poniendo atención, sí. Te estoy escuchando. Y después yo te voy a decir las cosas que me pasaron a mí. Y veo lo que te está pasando a ti. Porque pasan cosas cuando uno está leyendo. Sí. Estuvimos momentos de... Y pasan cosas que uno no espera. Como que uno... A mí me pasó. En el primer micrófono abierto. Yo estaba leyendo mi propio cuento. Y yo me lo sé, ese cuento. Sí, no. Y de pronto ese cuento... Yo no lo recordaba. Había un niño que se llamaba Pedro. Y era un cuento muy heavy. Y me fui a la mierda. ¿Cachai? Me fui a la escrita. Porque lo escribiste antes de tener a tu hijo Pedro. En otro momento. Y de pronto ese cuento se resignificaba... Para mí mientras lo estaba leyendo. Sin ningún tipo de... Como... De como... Expectativa de que eso ocurriera. ¿Cachai? Y me empiezo a emocionar. Mucho. Y me empieza a costar leer el cuento. Pero... Pero está todo esa gente ahí. ¿Cachai? Mirándote... No para juzgarte. No para evaluar qué tan bueno o malo es tu cuento. Sino que para escucharte. Realmente para escucharte. Yo creo que nos falta... Falta tanto contacto humano. ¿Cachai? Tanto ese contacto humano comunitario de sentirte seguro. Vivimos en la inseguridad de que... No sé cómo voy a pagar el colegio. Y no sé qué es lo que voy a estudiar. Y no sé cómo vamos a pagar la universidad. Y que la salud... Y que me van a entrar a robar. 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 Todos vivimos en ese constante discurso. Sintiéndonos solos. Y en esa constante emoción. En la emoción. Claro. En la emoción. De que estamos solos. De que hay que cerrar. De que tenemos que sacarnos la cresta. Si no vamos a sobrevivir. Y yo creo que hay una emoción muy primaria. En el micrófono abierto. Sí. Que genera un alivio y una alegría y una paz. Y una alegría yo creo. ¿Cachai? Y una alegría que permite tristezas. Y que de repente es súper triste lo que se está leyendo. O te da miedo. No sé qué. Entonces al final como que... Es un evento que en producción es como muy sencillo. Pero que permite que pase algo que yo creo que le hace demasiado. Me hace a mí. Hablo por mí. Me hace demasiado falta. ¿Cachai? Yo creo que es imposible estar en esa instancia y no emocionarse. Es imposible. No involucrarse. No involucrarse. Porque estás ahí. Estás escuchando. Y lo que leen. Independiente de lo que lean. Es algo súper honesto. Es súper auténtico. Es súper de las emociones. Porque al final uno siempre escribe de las emociones. Y es imposible no involucrarse emocionalmente. Y es muy bonito lo que pasa. Muy bonito. Lo que quería contar era que Juan Jorquera. Canoto y Roquero. Canoto y Roquero en Twitter. Vino con su señora y con su hijo. Muy chiquitito. Y él no había mandado cuentos. Porque nosotros pedimos que nos envíen sus cuentos antes. Pedimos que la extensión sea de dos páginas máximo. Y lo hacemos en realidad más que nada no para juzgar sus cuentos antes. No para evaluar así como si este cuento va o no. Es como para que tengamos como un límite de extensión. Y para que todos alcancen a leer. Finalmente todos alcanzan a leer. Porque ya cuando estamos ahí como que es como si nos extendemos da lo mismo. ¿Cachai? Pero de todas maneras como que organizando el evento como que tenemos que tener un margen de tiempo. Si llegara alguna vez a llegarnos demasiado tenemos que poner un hasta aquí. Claro. No nos ha pasado por suerte. Bueno la cosa es que Juan no había enviado su cuento. Pero Juan estaba ahí. Y yo sé que Juan había participado de tu taller de escritura. Y fue como lo invité vos. Vos dale. Juan ¿Quieres participar? ¿Quieres leer algún cuento? Hay espacio. Hay espacio. Y me dijo. Oh no estaba preparado pero. Tenía un cuento en su celular. Y lo leyó en su celular. Muy divertido de su cuento. Y después cuando se fue. ¿Hay cuantos chistos? No es como que uno vaya a llorar y la cantar. Hay espacio para todo. Para lo que uno quiera en ese momento. Es como. Ay los quiero solo llorar. O los quiero asustar. O los quiero hacer reír. O quiero ver si la gente se ríe con esto. Que no sé si es divertido también. Sí. El tema es libre. Al final es como que pueden compartir lo que sea. Pero después del evento. Juan me escribió por Twitter y me dijo. Loco te quería agradecer. Les quería agradecer a todos en realidad. Porque el evento está bacán. Increíble. No sé qué. A mí me encanta. Y como que me dijo así como. No. A mí me encanta participar. Tú lo sabes. Pero cuando me subí al auto. Al final del evento. Mi señora me dijo. Ahora sé por qué te gusta venir a este tipo de eventos. Y por qué te gusta venir a Taller Holanda. Y por qué te gusta participar de estos talleres de escritura. Y fue bacán que dijera eso. ¿Cachai? Yo se lo mandé así como después a ustedes. Y fue bacán. Fue muy bonito. Entonces como que ahí en esas cosas. Ya en el evento. Cuando estás leyendo cuentos. Uno dice. Por esto uno hace esto. Pero después cuando con esas reacciones. Como por esto también uno hace eso. Y no es que Juan no le haya contado a su señora. Es que hay que estar acá. Es que sí. Para cachar. Sí. Porque es como. Es intangible. En verdad. Como que. Era súper engrupido. Y súper. Bullshit. ¿Cachai? Es que. Ale weón. Y no sé qué. Pero es que. Si no estáis acá. En verdad no sabís lo que. Sí. ¿Cachai? Y por eso la invitación. Y como somos súper insistentes. Vengan. ¿Cachai? Aprovechen. Es gratis. Aprovechen que todavía no somos tantos. Que no. Que no hay que estar peleando por el cupo. Para poder leer algo. ¿Cachai? Y. Y. Yo creo que es importante decir. Que no es porque. Que nosotros organicemos algo en especial. Claro. También. Si ustedes quieren hacer. Si lo arman la gente que lee. Sí. Y la gente que. No obvio. Pero y la gente también. Que organice sus propios eventos. ¿Cachai? Yo creo que. Como que. Estamos con una oferta grande. De eventos grandes y masivos. Que son súper buenos. Entretenidos. Necesarios. Que generan contenido. Súper. Que aportan. Pero de repente. Como que faltan más instancias pequeñas. ¿Cachai? En que se vayan como. Acá. Como que fue entrete. Como que. No sé. Pues vino la Sibel a leer. Que nosotros ya la conocimos. Y la Sibel inventó. Una amiga. ¿Cachai? Como. Como hacer más. Pequeños cumpleaños. Claro. ¿Cachai? Como juntar en la casa. Reunir. O juntarse. Tomar una chela. ¿Cachai? El objetivo de Estación Amfibia. No es crecer. Y ser un evento súper grande. A nivel. No sé. En el país. ¿Cachai? Sí. A nivel ciudad. Sino que es más bien entregar algo. Que en un evento grande. No se puede entregar. ¿Cachai? O sea. Si es que Estación Amfibia. En algún momento. Decidiéramos que sea grande. O crece demasiado. Algo va a perder. ¿Cachai? Hay algo que es bacán. Porque es chico. Y que se pueden hacer cosas. Sí. Y que hay gente que se queda ayudando. A lavar los platos. ¿Cachai? Y que eso. Oye. Hay que decir. Al final. Todo el mundo. Así como preguntando. En qué les podemos ayudar. Sí. Vamos a ordenar. Entonces. Sacando las sillas. Ordenando las mesas. En que erís parte del equipo. Por solo venir. ¿Cachai? Sí. Que no se puede hacer en algo grande eso. ¿Cachai? Y que yo encuentro entretenido. Que ya hay gente que ha venido. Una, dos o tres veces. Y como que nos empezamos a conocer. Si tampoco. Es como que nos conozcamos de siempre. ¿Cachai? Sí. Yo al doco nunca lo había saludado. Y súper buena onda. Y me encantó conocerlo. ¿Cachai? Entonces. Son instancias para que. Y a la rojita. Yo la conocí en el blanco y negro. En el anterior. Obvio. No la conocía. Y ahora es como rojito. Y todos los que vinieron al final. Pacán. Francisco Fuentelba. Nos lo hemos encontrado. En varias ocasiones. Fuera de cosas. De taller Holanda. Y es como. No. Y a los que vinieron con sus hijos. Chicos. Súper aferrados. El Francisco. El Queno. El Juan. Yo sé lo que es estar con una niña pequeña. En un lugar masivo. Y. Que es para ti lo que se está ofreciendo. Y lo necesariamente para la niña. Y que hay que tratar de también recibir a los niños. Que también es parte como de la objetividad. Pero a los niños les gustaban los libros. Como que miraban los libros. Y el Neos. Me acuerdo que a los hijos de Francisco les gustaban los libros. Y la idea es tener lápices por si quieren pintar también. Sí. Que tengan un espacio acá también. Sí. Así que. Así que te lo perdiste vos. Ah. Sí. Me ha dado todo eso. Pero. Y todo ese. A este video. Y a este podcast. Para decir eso. Yo como a modo de conversión. Pero para ver más. Quiero decir que este evento es bacán. Pero no porque lo organicemos nosotros. ¿Cachai? Es bacán. Porque estamos logrando que vengan personas. Que están interesadas. Y que lo pasamos muy bien entre todos. Y que nos estamos dando cuenta que existe algo. Que uno de repente piensa que no existe. Sí. Como que uno dice. Ah. Estoy solo. A nadie le interesa esto. ¿Cachai? Y no. No. No estamos solos. Así que. La idea es poder. No lo podemos hacer todos los fines de semana. Porque. A nadie le da el calendario. Pero. No moriremos. En dos años. Ojalá poder repetirlo en unos meses. Más. Sí. Poder repetir este evento. Y que. Una prestación. Y que vengan los que no han venido. Y que vengan los que sí han venido. Y que. Si tienen alguna idea. Se les ocurre algo. Nosotros estamos súper abiertos. Como a. Estamos abiertos. Sugerencias. Propuestas. Decentes. Si es que. Amfibia. Y Taller Holanda. Se los puede. Los puede ayudar. A que lo hagan. Pero también a guiarlos. Para que no dependan. De que no tiene por qué ser todo. A través de Amfibia. No tiene por qué ser todo. A través de Taller Holanda. Esto lo hacemos. Así. ¿Cachai? Y así como lo hacemos nosotros. También lo pueden hacer ustedes. Sí. Entonces. Estamos abiertos. A escuchar. Lo que ustedes quieren hacer. Y a ayudarlos. Si es que necesitan ayuda. Y a guiarlos. Si necesitan guiar. Y a. Sí. Y también decir que. Yo creo que. A apoderarse también. De este. De estas instancias. Ponte tú. Mauro Bocanegra. No leyó un cuento. Leyó. Un libro. Un álbum. Bacán. Bacán su mail. ¿Cachai? Llega y. Así como. Sí. Puedo leer mi libro álbum. Y mostrarlo en el proyector. Y es como. Loco. Obvio que sí. Obvio que sí. Bacán. No se nos hubiera ocurrido. Sí. No se nos hubiera ocurrido. O la Pilar que leyó poemas. ¿Cachai? Entonces. Bacán. Bacán eso. O la Josefina que leyó micro cuentos. No. ¿Cachai? Tenemos proyectores. Entonces también pueden mostrar imágenes. Si tienen ilustraciones. Eso. Así que. Nosotros quedamos muy contentos. Sí. Y. Y. Yo creo que se logró. Que. Salió todo muy bien. Lo pasamos muy bien. Creo que la gente disfrutó. Y eso no quitó. Que. Estamos mucho de menos. Alfredo. Yo también. Sí. Sí. Y todo preguntaba por ti. Así que. El próximo estación afí. A los de Alfredo solo. Mientras con Carlos. Vamos a descansar. Ya. Bacán. El próximo estación afibia. La idea. Es que sean los primeros días de enero. Así que tienen que venir con un regalo para mí. Porque voy a estar de cumpleaños. Ah. Primero de enero. No querís nada. No querís nada. Eso es lo más importante. De eso se va a tratar. Lo más importante. Estación afibia. Versión regalos para el feo. Hagámonos en diciembre entonces también. No. Tenemos que buscar fecha. Tenemos que buscar fecha. Todavía no tenemos fecha. Pero lo vamos a avisar con tiempo. Se viene el cumpleaños de la vez. Así que. ¿Cuándo es el cumpleaños de la vez? No. Falta. Falta mucho. Es el 7 de diciembre. Acá. Un regalo. Ya saben. Ya saben. Saluden en redes sociales. Y eso. Los que vinieron. Cuéntenos si lo pasaron bien. Si se les ocurre algo que pudiéramos mejorar. Si hay alguna actividad que les gustaría que pudiéramos organizar. Si vinieron y no nos nombramos. Perdón. Sí. Obvio que se nos puede ir. Pero en verdad. Yo creo que es un evento que permite como individualizar. Como ver a cada uno que viene. Sí. ¿Cachai? Como que no es un evento que ni una masa nomás. ¿Cachai? Siempre. Así que no quiere decir que no nos vimos. No quiere decir que no estuvimos con ustedes. Solo que somos malos para los nombres. Sí. Porque yo hay como cinco personas que tengo en mi cabeza. Pero no recuerdo los nombres. Así que. Eso. Sí. Muchas gracias. Sí. Aprovechemos de pasar un dato. Vamos a hacer. ¿Cuál? Vamos a hacer. Vamos a hacer los tres. Un evento. El jueves 23 de noviembre. Sí. Podcast en vivo. Próxima semana. Sí. Para el calendario de Parque Balmacea. El presente actual. Pero en verdad. Sí. Jueves 23. Tres. Muchas gracias a Gonzalo por la invitación. Sí. Muchas gracias Gonzalo. Va a ser. Una maratón de podcast. Va a ser una maratón de podcast. Sí. Además de todos los podcasts que se supone que ya terminaron. Volverán. Yo creo que volverán. Sí. Era un episodio especial. Me gusta. Me gusta la idea. Sí. Sí. Así que para que vayan ese día. Sí. Va a ser gratis. Va a ser a las 18.45 hasta las 9 yo creo. Y vamos a estar los tres. Sí. Y vamos a grabar nuestros podcasts. Y vamos a hablar de estas mismas cosas que estamos hablando ahora. O si tienen sus preguntas también. Sí. O tema de algo que les gustaría que habláramos. Oh sí. Dejad en el comentario. Sí. Sí. Así que eso. Invitados a presenciarlos. Esto queda en Estación Salvador. Metro Salvador. Metro Salvador. El lugar es rico. Es fresquito. Sí. Es muy bacán el auditorio. Entonces en verdad es un lugar muy cómodo. Lo vamos a pasar muy bien. Sí. Y también vamos a estar. Que es un poco más adelante. En la furia del libro. Como anfibia ediciones. Vamos a tener nuestra mesa ahí con todo nuestro libro a la venta. Eso es el 30 de noviembre. 1, 2 y 3 de diciembre. Muy bien. Así que para que nos vayan a saludar en el podcast la próxima semana. Y después a principio de diciembre para que nos vayan a saludar y a comprar nuestros libros. Para regalarlos. Yo espero poder estar varios días. Sí. Un Mateo Sin Prisa dedicado por ejemplo. Compras de Navidad adelantadas. Aproveche. Ni tan adelantada. Regalaron libros firmados por el autor. También. Así que. Yo creo que debemos terminar porque se está acabando la batería. De la cámara. Sí. Eso. Soy Carlos Andoesa. Estoy con Alfredo Rodríguez. Con Pedro Rodríguez. Y esto fue el comentario de Estación Anfía. Que lo pasamos increíble. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Por escuchar estos podcasts. Por venir a los eventos. Y por hacer que esto sea tan bacán. Y tan acompañado. Y tan de todos. Eso. Porque este es un espacio para todos. Así que. Sí. Un abrazo. Vemos. Que estén muy bien. Chao. Chao.